Bienvenido. Hoy abastamos el plato de la cena de Easter. Se llama aquí en Estados Unidos. Va a ser un jamón con graciado de azúcar moreno. Tiene unas papas, ¿cómo se llama? Papas gratinadas. Gratinadas. Son peor de verde. Vainitas. Vainitas. Sartén con almendra y mantequilla. Y también tiene zanahoria, graciado. Con azúcar moreno también. Va a empezar con la papa. Como acá. Esa máquina se llama un cuisiner. Tiene un slicer para la papa. Procesador de alimentos. Lo he sido a papa así. Y así se corta. Genial. Gracias. Aquí tenemos una cebolla cortada y ajo molido, ajo picado chiquito, sal, pimienta, la mano, mixtallo para que el papa no se pegue. Un poco masal, pimienta, y el chate, a ver donde esta la olla que lo voy a hacer. Ok, tenemos los pasteles, los papas están mezclados con cebolla y ajo, para hacerlo en cazorol. Y si voy a comenzarlo, para estar en buen sitio. Ahora tenemos crema pesado, crema de leche, lo ponen encima asi. Ojalá pueda estar bien. Y va hecho a horno, la horno esta a 350. Eh Fahrenheit, ah, despues pongo este, cuanto es en celsius. Ahora tienen jamón, el jamón que ve, tiene hueso aqui, que va para el medio del jamón. Vamos a la corta, linea, porque el jamón tiene mucho grasa. Y va a meter en horno, sin aceite, sin nada. Porque el jamón tiene mucho grasa, va a dejar cocinar asi. Y tambien tiene desgraciado aqui, es dos tazas de azucar moreno. Un cuarto de libros de mantequilla, a mitad de un vaso de miel, y un poco de vinagre de manzana. Va a poner eso a la estufa, va a calentar. Suavecito. Lento. Va a echar jamón a horno. Y lo vuelve pronto, tiene zanahoria cocinando aqui, a la sarten. Despues cuando tiene buen color a todo, va a echar un poco de mantequilla, azucar moreno, y un poco de piel de la lana. Y vuelvemos. Chao, hasta ahorita. Hola, welcome back, bienvenido. Aqui tenemos las zanahorias. Las zanahorias ya esta cocinado, va a echar un poco de agua. Una piel de manana. Las cáscaras de naranja. Ajá. Mantequilla. Y azucar moreno. Un poquito. Ajá. Un poco de azucar con la mantequilla. Ve como el color esta como mas brillante. Acuérdense. Acuérdense, el zanahorias ya esta cocinado completo. Solo echa esa cosa y mezclarlo. Aqui tenemos la green beans cocinando. Vainitas. Vainitas. Y aqui tenemos un sarten con mantequilla nada mas. Con esa mantequilla echar almendras. Con esa mantequilla echar almendras. Almendras. Ajá. En la cocina de almendras un poco, como para tostar, tostada. Y aqui. Tiene un poco de color. Deja la pesita de esta cocinando aqui. Mantequilla con la manga aqui cocinando. La jajorias ya esta. Bien bonito. Huele bonito. Huele bien. Y ya. Y ya. Estamos preparando todo para mañana. Entonces. No va a servirlo hoy. Aqui. El zanahorio ya esta hecho. Ese color. Ese olor. Si. Ese olor. Y ya. Y ya. Y ya. Tiene pecado. El zanahorio. Y ya. Deja. Y ya. más rapidito, vean el color, apágalo y va con espacio, saca del agua un poco de pimienta y sal mire, bonito, cortado, ahora llevo la aqui, el color está bien, bien brilla, bonito y encima ponen mantequilla con las mismas, ya está, entonces tienen los vegetales aqui cocinado, el jamón, ese glas de jamón, lo echa un poco así, para tener sabor, después cuando cortarlo, cortarlo así fino, echa un poco ese glas encima, perfecto, y de papa de cartán, yo echa un poco de paprika, como se dice paprika, paprika, está bien, echa un poco para que tiene el color bien bonito, y ya estás, paprika o pimentón creo, no estoy seguro, la cena de Easter se llama Easter account, disfruta y espera la proxima, gracias, chao ritee Gracias.